un gran futuro académico y que seguramente este libro va a ser el antecedente de muchos otros aportes que probablemente hagan. Les quiero decir a los dos que los felicito por la iniciativa y la manera que lo han encarado. La judicialización y la criminalización de la política es un tema que se encuentra en la agenda, no solamente de la Argentina, de la región, sino también que se discute en otras partes del mundo occidental. Y ustedes lo han encarado con mucha seriedad, con buenos argumentos y sobre todo han eludido la simplificación política. Es decir, han tratado de hacerlo esto desde un punto de vista neutro, imparcial, evitando las tentaciones que puede tener el tema para poder sacar partido de un sector o del otro. Creo que el mejor elogio que se puede hacer del libro es que invita a la reflexión, invita a pensar. A uno lo deja meditando sobre alguna de estas cosas. A mí me gustaría, en primer lugar, la presentación del libro de ellos. Es decir, tratar de hacerlo lo más brevemente posible. Cuál es la propuesta que los autores hacen, cuál es la hipótesis de la que parten y cómo la desarrollan. Y luego, al final, algunos comentarios sobre algunos aspectos que pueden ser más controversiales o que puedan despertar algún tipo de polémica. que tratan de probar los autores, cuál es su hipótesis inicial. De que ha habido un incremento notable de la participación de los jueces llegando a tomar decisiones que no les corresponden, sino de que son decisiones que pertenecen al ámbito de la política y que esto se ha trasladado a la esfera judicial. Con un agravante de que esta judicialización ha dado lugar también a una criminalización de la política. A través de la persecución de funcionarios públicos. Y esto se ha hecho dejando de lado o entrando en colisión con algunos principios fundamentales de nuestro constitucionalismo y también de nuestro derecho penal liberal. Que los instrumentos que se han utilizado para esto tienen también con el derecho de fondo y también con las reglas procesales. Y que proceder de esta manera trae consecuencias muy graves. No solamente que es un desincentivo para la actividad política, sino también de que trae una erosión, se corroe la credibilidad de la gente en las instituciones. Al final del libro también trae una serie de propuestas que ellos califican como de estas y vamos a examinarlas luego rápidamente. ¿De dónde parte? Los autores arrancan del nacimiento del constitucionalismo, obviamente con sus principios básicos, tratar de limitar el poder de los gobiernos, cómo hacer de la ley y el instrumento por excelencia, dividir los poderes del Estado, separar también sus funciones, cómo se instauró también el control de constitucionalidad en sus orígenes. Ahora dicen que ya en el siglo XX, probablemente esto lo sitúan, acertadamente creo, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando viene esa gran corriente, esa gran explosión de derechos humanos, esto trajo aparejado que las decisiones políticas se fueron desplazando a los jueces, porque los gobiernos tenían que atender en consecuencia el satisfacer de esos derechos humanos, y los que están encargados de cuál es el alcance de estos derechos humanos, si se cumplen de esta forma, son los jueces. En consecuencia, los jueces fueron cada vez tomando decisiones de esa manera. Según los autores, esta explosión de derechos trajo un debilitamiento de las reglas de la democracia, porque cualquier decisión que se tome podía ser revisada. Que la famosa cuestión de las decisiones tomadas en base a la oportunidad, médicos y inconveniencias han sido dejadas de lado, por cualquier juez puede revisarlas. En la otra vertiente del río, y como se dicen los autores, está el derecho penal liberal, el nacimiento obviamente en la ilustración, cuando se pasa de objeto a sujeto activo dentro del proceso, las posibilidades de un juicio justo, del debido proceso, las garantías, etcétera, que yo diría que en las últimas décadas del siglo XX fueron alteradas por una suerte de inflación, de expansión del derecho penal, que cada vez atrapó mayores conductas, y apareció también la posibilidad de un derecho penal diferente. Ese derecho penal de dos velocidades, como dice Silva Sánchez, o el derecho penal del enemigo, de Jacobs, en el cual aparece siempre en función de la criminalidad compleja, del terrorismo, del narcotráfico, el dejar de lado algunos de estos principios fundamentales del derecho penal liberal. Dicen los autores que, por un lado, la judicialización y por otro lado, este incremento de la expansión del derecho penal se han juntado para dar lugar a lo que denomina la criminalización de la política. Brevemente, ¿cuáles son las vertientes, las formas que ellos describen? Por supuesto, tratan de tomar una posición equidistante entre lo que se llama el lawfare y todos somos corruptos en la destrucción de la república o en la persecución política. Sino tratar de ver objetivamente de qué se trata en el caso con esto de la criminalización. Y distinguen que hay cuestiones de fondo y cuestiones de forma. En la que hace cuestiones de fondo, eh, en capitulillos que son muy atrayentes sobre todo por la por la denominación y el título que le ponen cuando dicen que cuando todo es delito ellos analizan distintos tipos penales que son utilizados de manera extensiva. Se refieren al 177 173 y 177 administración fraudulenta en función del 174 es decir, la administración fraudulenta en el caso de defraudación estatal el modo que se lo hace la cierta latitud interpretativa en la malversación de caudales públicos que toda utilización de fondos del Estado se encuesta sospechada la aplicación también extensiva del delito de lavado que parece que todo es lavado de dinero la asociación ilícita que funciona como una como un gran manto en el cual cualquier actividad y se confunde muchas veces la simple reiteración delictiva con la asociación ilícita después la yo diría la extensión que se le da al texto del 248 y 249 del código penal el cumplimiento del funcionario público y el abuso de autoridad el no respetar las normas en materia de la prohibición de la doble persecución por el mismo hecho y también de que esto alcanza no solamente a los mayores funcionarios sino también a los funcionarios de menor nivel es decir que solamente las decisiones aún de los funcionarios inferiores se encuentran cuestionadas porque lo que se cuestiona en estos casos en la gestión se llega incluso según ellos a la criminalización de la megapolítica decisiones inequívocamente políticas que han sido llevados a los tribunales dicen también de que se espera la decisión del juez penal a las decisiones obviamente administrativas es decir dan un muy buen ejemplo de lo que es el semáforo rojo administrativo que en el cual debe pararse hasta que llegue el juez penal en cambio ellos van a proponer que haya una luz verde administrativa en realidad que todos estos temas pertenecen al derecho administrativo y no al derecho penal en la parte estrictamente procesal ellos se refieren al incumplimiento de las garantías la indeterminación de las acusaciones que no son precisas no es una descripción detallada y circunstanciada de los hechos lo cual dificulta la defensa o la perjudica las calificaciones alternativas que hace el ministerio público el no distinguir también los aportes en los partíces que aún aportes neutros para en términos de la teoría de la imputación objetiva también son alcanzados por supuesto no tener en cuenta la la cuestión de la prohibición de la doble persecución por el mismo hecho el que el proceso aparezcan múltiples acusadores es decir todas las agencias del estado o aún el propio estado de la dependencia que sea como perillante lo cual hace que en muchos procesos haya muchos muchos acusadores lo que también causa grave a la defensa por la violación de igualdad de armas una inversión de la situación de inocencia en el cual se parte como de la culpabilidad del del funcionario que debe obviamente probar en esos casos su falta de responsabilidad y también de que de esta manera el derecho penal pierde su condición de última ratio porque al contrario aparece directamente de frente y no es como el último recurso al que utiliza el legislador para proteger los bienes jurídicos de que se trata este es el planteo y qué consecuencias trae esto para los para los autores los autores dicen que esta judicialización de la política y esta criminalización en el cual utilizando incluso herramientas como si tratara de el derecho penal del enemigo lo que trae es un muy fuerte desincentivo para la actividad estatal en los momentos en los cuales el Estado es necesario que el Estado cuente con todos sus recursos para superar múltiples problemas sobre todo que tiene la Argentina esto trae un inmovilismo de los funcionarios que prefieren no hacer a hacer porque pueden ser sometidos a un proceso penal y también de que impide la selección de los mejores porque nadie quiere participar de la función pública porque está el riesgo obviamente de la de esta amenaza penal a su vez de este de este desincentivo también lo que esto trae aparejado es la la pérdida de confianza una cuestión muy grave la pérdida de confianza de la gente en las instituciones la circunstancia de que los procesos o mejor dicho que el objetivo sea el proceso alimentado por esta moda de esta denuncia permanente que hay entre todos los sectores políticos que por cualquier motivo ya se denuncia frente a los tribunales hace que los los jueces muchas veces para no quedar margen de la opinión pública o incluso incentivados por los propios medios de comunicación lo que haga es estirar el proceso initerno no se llega nunca a la etapa de juicio y funciona entonces el proceso como una verdadera como una verdadera sanción estas son las consecuencias que ellos dicen graves que trae aparejadas esta judicialización y criminalización de la política los autores también traen en la última parte algunas propuestas que dice que son modestas para tratar de cómo se puede desandar este camino en este caso bueno por supuesto una que parece razonable es la la cuestión esta de que no exista múltiple acusación de que la acción penal pública se ejercida por el ministerio público que el estado no multiplique los acusadores después buscar mecanismos para desincentivar esta promoción indiscriminada brutal que hay de denuncias de recurrir a la justicia penal de modo permanente buscar mecanismos como en civil alguna declaración del juez lo sugieren pero que desincentive esta promoción de denuncias después buscar de qué manera delimitar determinar mejor cuáles son los deberes del funcionario y que esto no tenga que ser llenado por parte del juez porque pertenece a la política y por último la posibilidad de que el derecho penal pueda ser verdaderamente el último recurso y que muchas de estas cuestiones queden dentro del derecho administrativo sancionador esta es la hipótesis he tratado de describir muy rápidamente de qué trata el libro tengo para mí que algunos de los aspectos que tratan sobre todo respecto a la judicialización de la política pueden dar lugar a algún tipo de controversias primero el problema de la última palabra tienen razón Martín y Marcos acerca de que a partir luego de la segunda guerra mundial cuando aparece la aparición de constante de derechos en las cartas magnas cuando se materializa también un sentido de la democracia más sustantiva no una noción procedimental de democracia sino una noción más sustantiva esto necesariamente trajo a escena un nuevo actor que es la justicia es decir la aparición de nuevos derechos y el desconocimiento de estos derechos bueno en algún lugar tiene que dirimirse y ese lugar para dirimirse obviamente es la arena de la justicia por lo cual tienen razón que esto ha traído una mayor actividad de los jueces un mayor protagonismo de la justicia y que también que los poderes políticos comenzaran a mirar con otros ojos al tema de los juicios de los jueces pero lo que creo que puede dar lugar a controversias es que esto no sé si supone un debilitamiento del elemento de la democracia ellos afirman que se tienen más en cuenta los principios morales en los cuales se basan los derechos humanos que la soberanía popular que es la razón fundante de la democracia pero en realidad todo el constitucionalismo nace en pos de los derechos es decir el nacimiento del constitucionalismo es precisamente limitar a los gobiernos para defender a los derechos y parten en su génesis parten de estos derechos naturales e inmanentes del ser humano así nació en la declaración de los derechos del hombre ciudadano en la revolución francesa en la propia en la propia declaración de la independencia de los Estados Unidos que tienes esa famosa frase que luego se ha repetido partimos como de una verdad evidente que los hombres nacen iguales y que tienen derechos inaliderables que como son la libertad la vida y la búsqueda de la felicidad y que los gobiernos dice toda organización política está para poder asegurar esos derechos siempre está el tema de los derechos de por medio por supuesto cuando ellos dicen cuando se pasa de las libertades negativas a las libertades positivas que exigen un estado actor esto sin duda bueno va a traer una mayor intervención judicial y va a traer también que los jueces intervengan de mayor manera a ver cómo se sustituen esos derechos pero este es el problema de la última palabra este es el este es el problema de las dificultades que tiene las características contramayoritarias de actores judiciales la es la de Vique es la de Eli de qué manera un control un control judicial muy fuerte bueno carece de legitimidad porque los jueces tienen el teléfono directo con la constitución y pueden decir si determinada regla este es constitucional o no quiénes son por qué como saben ustedes la la disputa es muy grande esto trae aparejada también o aparejada en doctrina este una un gran desarrollo y que incluso está en estos momentos en evolución es decir en este momento en la doctrina se discute y se discute en el mundo bueno si no hay que si no hay que morigerar esta condición de última palabra de los jueces porque la nulidad de las normas no es la no es la consecuencia inexorable del control de constitucionalidad es decir no es necesario anular se puede reenviar se pueden buscar otras alternativas incluso están apareciendo nuevas formas que es la la cuestión de la de la justicia dialógica que arrancó con la carta de los derechos civiles de Canadá que se ha se ha se ha difundido por todo el Commonwealth con la famosa cláusula del no obstante es decir la legislatura puede mantener una vigencia y una ley durante determinado lapso no obstante que haya sido declarada y constitucional lo cual propice el diálogo entre entre la justicia y el legislador para buscar de qué manera la norma puede satisfacer la constitución hay muchas propuestas en este sentido los jurados constitucionales en fin se están buscando alternativas para qué manera morigerar este poder inmenso de los jueces respecto de la condición de última palabra pero no cabe duda que lo que justifica y eso incluso de sus orígenes la función judicial de ser el intérprete final de la constitución es para asegurar también los derechos de las minorías y es también para asegurar los derechos de los contrarios pero no habría y es precisamente para tratar de poner un corto o límite a las a las a las a las a las mayorías lo segundo está claro que los jueces no pueden juzgar políticas ni pueden dar cuál es la solución o encontrar la solución está claro esto es evidente que así sea los autores dicen que esto parte de la idea de concebir al derecho como autónomo de la política y que en el derecho están todas la solución las soluciones está claro de que estos los jueces no pueden sustituir las decisiones políticas ahora yo veo que el peligro que señalan los autores se da particularmente en la parte penal porque cuando cuando los jueces están diciendo qué se debió hacer o si o si se violó o no se violó un deber esto está claro con artículos como el incumplimiento de los deberes o aún en el caso de la administración fraudulenta me parece que el peligro que señalan se da más en el campo penal que en otras cuestiones respecto a a otro yo creo que tienen plena razón en decir de que todo se queda trancado dentro del proceso porque no hay condenas es decir esta criminalización de la política no llega a su resultado final y no no es así de que haya condenas muchas condenas ni a grandes ni a chicos que realmente quedan atrancados en procesos larguísimos vale la pena porque esto hay que apoyarlo quizás con mayor evidencia empírica en la auditoría que hizo el consejo de la magistratura sobre las causas de corrupción entre 1996 y 2016 que son 20 años bueno cuando da los porcentajes de los delitos y cuando da también el arrastre el arrastre de las causas miren anoté algo este uno todavía en 2016 quedaban causas quedaban tres causas de 20 años nueve y dieciocho años veintinueve y dieciséis veintisiete causas con quince años veintiún causas con catorce años enorme enorme hay otro estudio que hizo el ministerio público me parece que con ASIC en el que da antes de haber dado catorce le da 11 años de promedio absurdo para ir terminando y yendo ahora a mi punto de vista y respecto de las propuestas me parecen bien las propuestas que hacen los autores y les confieso que es un tema que tengo más dudas que certezas pero en primer lugar necesitamos jueces y técnicos la mayoría de las cosas que señalan en el libro que también señaladas son cuestiones que no dependen de defectos de formulación de las normas son todas de mala aplicación de las normas es decir de que se están aplicando mal normas vigentes del derecho positivo y esto tiene que ver que si las normas se aplicaran correctamente bueno tanto no tendríamos una judicialización excesiva como tampoco la criminalización en consecuencia gran parte de las soluciones están dentro del propio sistema una democracia constitucional ofrece defensas instrumentos remedios que permiten encontrar soluciones porque la confianza no es en las personas es en los procedimientos que garantizan un juicio justo en consecuencia es el propio sistema o dentro del propio sistema donde pueden buscarse soluciones que están más allá de las normas el sistema también trae soluciones para los malos jueces ¿cómo se soluciona esto respecto de los jueces? bueno hay muchas cuestiones obviamente que tienen que ver con los con los criterios de selección yo hace mucho que pienso que y esto tiene que ver como la política cuando entendió que era lo que ocurría con la justicia trató de qué manera influir en las designaciones y en las remociones yo creo que el único modo de salir de la politización que tiene el Consejo de la Magistratura en el cual lo que se cuenta es quién tiene la mayoría para poder colorizar el Consejo y nombrar los jueces que quieran los que quieran bueno es hacerlo muchísimo más técnico de lo que es en este sentido yo creo que que en el Consejo de la Magistratura hay que empoderar a los jurados es decir de que la política no pueda torcer salvo casos extremos las decisiones de los jurados es decir que sea ya uno ya tiene el componente político con la decisión que tiene el ejecutivo de la Terno etcétera pero la manera de profesionalizarlo es que los exámenes técnicos no sean desvirtuados y no digamos el escándalo de que un tipo que salió 25 aparezca 3 por ejemplo ni que se negocien como se negocian en el Consejo de la Magistratura las ubicaciones son los cargos cada uno de los concursos la cuestión de las de las denuncias los amigos pondrían pondrían como título a esto querés aparecer en el diario hacer una denuncia penal esta es una cuestión difícil porque hay un maridaje también con respecto a los medios los políticos hacen denuncias porque es políticamente beneficioso y los medios las recogen porque también es beneficioso para ellos en la medida de que esto tiene lectores y audiencia y se crea un círculo perverso en el cual como ustedes saben muchas veces se aparece primero la noticia en el diario entonces con el diario en la mano va pero hay que preguntarse también bueno por qué esto no ocurre por ejemplo en la corte es decir por qué las informaciones respecto de la corte bueno no hay este tipo de difusión por abajo de las noticias una cosa por el estilo este es un tema para atender seguramente orquestar la difusión de las noticias a través de una oficina buscar de qué manera algo algo hay que buscar dicen los autores y es cierto puede haber mecanismos también de desaliento de denuncias bueno no sé si la formulación de alguna regla en el caso de denuncia temeraria o la mayor aplicación del delito de falsa denuncia no sé ellos apuntan este camino y a mí no me cabe duda que es importante desalentar esta promoción abusiva y discriminada de denuncias por último este a ver yo creo que dotar mayor eficacia mayor transparencia y mayor control del sistema judicial esto también ayuda a corregir estos abusos ¿no? yo tengo alguna esperanza que bueno con el cambio del sistema acusatorio con también funcionarios rotativos es es una tentación a la corruptela el concentrar en una sola persona esta enorme cantidad de causas tienen que rotar el ministerio público va a tener que tener controles adecuados internos y externos también de la función y por supuesto lo que yo creo que la posibilidad de precipitar en los procesos para ver el modo más rápido posible a la audiencia horaria y pública a la vista de todos es la manera la mejor manera de controlar todo esto en fin temo haberme excedido demasiado le felicito nuevamente a los a los autores y bueno y estamos a disposición para seguir conversando tiene un papel en ese momento la interpretación de los derechos que es parte de la política pública acá yo quiero hacer una salvedad y después paso a la pregunta algo que yo quisiera marcar que en realidad no sé si niega o si quita o agrega algo a lo que dijo Ricardo pero me parece importante marcarlo el control de constitucionalidad requiere también porque este equilibrio del que habla del que habla Ricardo es un equilibrio en el que los jueces ejercen este control y son importantes en la democracia republicana pero también requiere que ellos muchas veces sepan decir ahora no voy a hacer nada emblemático que hablamos de control de constitucionalidad y es un caso que es del año 1803 y en el que la corte dice yo puedo ejercer el control de constitucionalidad y sin embargo no lo hace o sea la corte suprema de eeuu no lo hace y no lo hace hasta 54 años después o sea la corte suprema de eeuu cuando dice puedo hacerlo este control decide no hacerlo y 54 años después lo hace una vez y vuelve a no hacerlo por un tiempo largo más otra vez vuelve a no hacer un control de constitucionalidad entonces obviamente un tema delicado el que nosotros no resolvemos en el libro pero que simplemente complementa esto que dice Ricardo es los jueces participan en la democracia deliberativa son importantes en la interpretación de derechos pero lo que estamos viendo es cuál es el ámbito cuál es la proporción indicada de la participación y tal vez a veces lo que marcamos en el libro es que podría ser excesiva sin negar que obviamente tengan que participar y que también ellos son el intérprete de la constitución pero qué respuesta encontramos a esto y acá viene la mera pregunta y también el punto de unión con la charla anterior con Alberto en algo que me parece en algo que me parece que sí coincido 100% es que lo que lo que le pasa a nuestro derecho no es un problema de leyes de hecho nuestras leyes a veces no están mal algunas las hemos importado algunas las hemos copiado literalmente algunas son muy buenas muy innovadoras y sin embargo la práctica es problemática entonces es un problema de la práctica la práctica que viene por los actores pero también creo yo y en esto hago tal vez una parte propia lo que no está en el libro también es una práctica que quizás es menos robusta porque tiene menos tiempo de desarrollo una práctica democrática más joven con menos tradición y que quizás iremos aprendiendo con el tiempo como creo que también dice Ricardo estos procesos tienen sus garantías que iremos viendo en la dialéctica propia iremos aprendiendo cuándo nos excedimos cuándo es mucho y cuándo es poco entonces creo que en algo que es la primera coincidencia entre ambas la primera de seguramente varias que hubo o que hay la primera que quiero marcar es que quizás el valor de este primer encuentro es reforzar la práctica es hablar de cómo hacemos las cosas y empezar a pensar cómo hacerlas mejor porque no se trata de cambiar una ley sino de que esta práctica tenga más sentido es como un ejercicio de reflexión y la y la primera pregunta que yo tampoco tengo la respuesta al igual que Ricardo tengo más más dudas que que certezas es nosotros en el libro hicimos algo descriptivo diéndole descriptivo en gran parte y hay muchas cuestiones valorativas que no resolvimos entonces se las voy a preguntar a Ricardo a ver si él quizás me ayuda a tener algunas certezas algunas certezas más es cierto que nosotros dijimos que hay una suerte de derecho penal de dos velocidades y lo primero que le pregunto es si esto tiene sentido si es un mal necesario porque nosotros lo describimos pero quizás la respuesta es un mal necesario y hay mucha gente que nos lo dijo y de hecho el ejemplo que da Ricardo cuando él habla también del derecho penal del enemigo de Jacobs es lo que pasa con el terrorismo con el narcotráfico y son males con los que uno realmente quiere terminar y a veces uno dice si este es el precio estoy dispuesto a pagarlo entonces la primera pregunta es este derecho de dos velocidades con los defectos que marcamos es un mal necesario o se pueden hacer las cosas distintas se pueden hacer bien y también combatir la corrupción con el fenómeno de que es el poder político y con todas las dificultades que eso conlleva estamos asistiendo a un fenómeno que diría casi universal Jacobs lo planteó precisamente porque advertía que la persecución de determinados delitos bueno se iban rebajando ciertas ciertas garantías e incluso la aparición de cosas nuevas la aparición de la gente encubierta bueno la cuestión esta tan discutida de arrepentido etcétera esta lucha entre la legalidad y la eficacia de que si no nos es eficaz por la complejidad que tiene el tema bueno tendría que encontrar una síntesis razonable síntesis razonable digo una síntesis razonable porque también los mecanismos de persecución penal también se han sofisticado hoy en día también se cuenta con muchísimos mayores elementos como para poder perseguir y prevenir también estos crímenes este por supuesto que en mi opinión personal que esto no tiene que ser a costa de libertad precisamente la función del derecho penal al revés es poner algún tipo de límites a la persecución penal estatal para eso nació es decir en su esencia trata de preservar respecto de los de los abusos de poder ahora hay que tener en cuenta por supuesto que el estado no puede perseguir todos los delitos que se cometen esto es falso no existe hay una capacidad limitada el estado solamente tiene capacidad para perseguir algunos todos el resto yo creo y esto es hay que decirlo crudamente la regla es la impunidad porque no se persiguen todos los delitos se persiguen solamente algunos pero es muy importante que el estado si persiga la cantidad necesaria de delitos para crear confianza en la gente en el funcionamiento del sistema tiene que ser la cantidad necesaria ahí vi ustedes una cita del libro de Mayral que dice bueno todo el tiempo y esfuerzo y recursos que se desperdician persiguiendo a lo mejor a personas sin sentido o inocentes es tiempo y recursos que se detrae para poder perseguir a algunos que verdaderamente son culpables con lo cual tiene que haber una selección necesaria de recursos y lo mismo pasa con la cuestión de la lucha contra la corrupción en todos estos delitos que tienen una importancia política yo creo que la persecución tiene que ser inobjetable o lo más inobjetable posible porque de lo contrario se va poniendo credibilidad es preferible una muy buena selección de asuntos para crear confianza a la gente de que estas conductas están prohibidas y que el derecho tiene vigencia y que se aplique persecuciones tontas e indiscriminadas y ustedes señalan muy bien de que es responsabilidad también de la política el tratar de fortalecer el funcionamiento institucional este forcejeo de la criminalización de la política lo que termina es perjudicando a todo el mundo porque la gente no termina creyendo en nada y cree bueno no cree en el funcionamiento de la justicia y cuando no se cree el funcionamiento de la justicia estamos perdidos porque los jueces solamente se pueden validar con la confianza pública no tienen otro mecanismo es decir no pueden someterse a elecciones no pueden tener otra legitimidad su legitimidad es que sean percibidos como que aplican imparcialmente la ley cuando esto no ocurre y esto es responsabilidad de todos los que los que socavan también su actuación bueno se está perjudicando gravemente el funcionamiento institucional de la justicia coincido bueno sí nosotros lo vemos muy parecido es se trata al final de cuentas también de la forma de alter de legitimidad al poder judicial y reconociendo que su poder es eminentemente persuasivo o sea si no si no consiguen persuadir no tiene tanto sentido de hecho bueno esto es algo que Marcos ya dijo en el encuentro pasado hoy la credibilidad del poder judicial es una de las más bajas o creo que la más baja de su historia creo que hay menos de uno de cada diez personas creen en el poder judicial y eso obviamente es un problema quiere decir no necesariamente pero querría decir si no toma el dato a la ligera que posiblemente de una misma resolución solo nueve nueve personas no van a estar dispuestos a aceptarla o a tomarla por válida o van a verla van a estar en desacuerdo con esa resolución incluso si quizás en el fondo les podría agradar hay tanta desconfianza que nueve de cada diez personas tienen una suerte de rechazo a las decisiones del poder judicial nosotros hablamos de otra de las consecuencias una es la caída de legitimidad de esta persecución tan amplia tan extensiva obviamente esta pérdida de legitimidad también esto sucede generalmente con las persecuciones extensivas pierden intensidad que es lo que estás diciendo al hacerlo extensivo es poco intensivo en todos dura mucho y hay muchísima impunidad cuando quizás uno podría enfocarse y hacerlo hacer uno o dos persecuciones muy bien perfectamente dirigidas y ocuparse de que llegue en una condena otra de las consecuencias de las que hablamos que son dos que venían juntas que es la disuasión a los mejores políticos y la disuasión a las políticas más osadas cuando hay una persecución tan extendida hay mucha gente que no quiere participar en la política y hay muchas medidas que uno sabe que son osadas que prefiere no hacerlas prefiere repetir recetas viejas que no van a traer problemas que probar algo nuevo esta hipótesis a pesar de que no es nuestra yo creo que tiene alguna es una suerte de hipótesis de laboratorio a mí me gustaría testearla preguntándote si vos crees que esto es así teniendo en cuenta que tuviste una actividad una muy larga trayectoria en el poder legislativo en el poder ejecutivo en el poder judicial si vos crees que esto es de esta manera o realmente no crees que así se lo viva en los poderes políticos y en segundo lugar y puntártelo junto con esto si vos pensás que al final de cuentas igual que en la pregunta pasada esto es bueno tal vez podés decirme si pasa pero creo que está bien que haya esta disuasión especialmente en lo que hace a las políticas más osadas es decir prefiero la verdad que seamos más conservadores en ciertas políticas o menos innovadores que terminar en descalabros o quizás no o quizás lo ves al revés así que me gustaría preguntarte si crees que pasa y valorativamente como lo ves sinceramente yo no veo de que esto funcione como un disuasivo o un desincentivo para la función pública sobre todo para los cargos más trascendentes yo creo que en política esto no es un freno al contrario se matarán por el cargo no creo que que tengan en cuenta o no si van a sufrir o no una persecución penal en el futuro sobre todo el que está en política distinto a lo mejor si se recluta alguien alguien de afuera pero yo no creo que sea un desincentivo esto por un lado y por otro lado a ver un comentario ustedes dicen fomentan el no hacer pero bueno con el mismo criterio el no hacer también es punible porque en realidad si la hipótesis es que se criminaliza o se quiere criminalizar cualquier acto de gestión va a ser por lo que hizo o por lo que no hizo porque también lo pueden responsabilizar penalmente por la omisión incluso fíjense que ha tenido un gran desarrollo sobre todo en el derecho penal empresario y esto también es aplicable a toda organización y también a la función pública bueno los delitos de omisión por falta de vigilancia en determinadas situaciones con lo cual yo pondría en duda de que les incentive a no acento que pueden ser responsabilizados de igual manera te voy a preguntar una última que viene de parte de Marcos y mía y después vamos de lugar por la hora a preguntas de la gente que hay un par acá anotadas es algo que estuvimos charlando antes de que empezara el Zoom me gustaría si lo podemos hablar entre entre todos o ver cómo lo ves que no llegamos a desarrollarnos tiene que ver con la ley de fueros una hipótesis que manejo que venimos pensando con Marcos y que escuchamos que otras personas han sostenido no sé si mi conexión está bien veo que me dicen que la conexión es inestable ustedes me escuchan normalmente ¿no? o se perdió bien una de las perfecto una de las cuestiones tiene que ver con la ley de fueros y obviamente te lo pregunto no solamente por tu trabajo como profesional sino también porque en aquella época las ministras de justicia y sé que tuviste mucha participación en la aprobación de esta ley con la ley de fueros era posible o es posible ahora llegar a una condena o tener el juicio antes de que se resolva el desafuero y nosotros teníamos un modelo diferente en el que se requería en el sentido más simple que la política le suelte la mano a la persona para que pasara por el poder judicial uno piensa en la ley y la letra es es muy razonable uno dice esto tenía que funcionar es razonable y yo me pregunto cómo la revaluás con la práctica porque la práctica indica que no no ha habido un aumento necesario de las penas pero sí de los procesos entonces al final de cuentas esta es mi pregunta cómo vos volvés a a pensar esta ley que obviamente tiene externalidades positivas como por ejemplo podrías indicar que sí aumentaron estas investigaciones y hay tal vez más conocimiento y se echó luz sobre sobre cuestiones criminales pero no sé cómo lo ves hoy antes de la sanción de la ley de fueros se discutía cuál era el momento en el que había que pedir el desafuero es decir que el legislador no podía ser o ya no podía ser sometido directamente a proceso y generalmente se lo ubicaba como el llamado a prestar declaración indagatoria es decir que en ese momento tenía que solicitarse la posibilidad del desafuero yo creo que no yo participo que el único privilegio que tiene que tiene el legislador es su libertad ambulatoria no tiene una inmunidad a someterse a proceso porque precisamente la razón de la protección constitucional es estrictamente funcional es para que pueda seguir ejerciendo su función por eso tiene que ver con su desplazamiento y con su libertad sin perjuicio a las opiniones que inviertan en ejercicio de su mandato que están claramente amparadas por eso yo veo bien la ley incluso de lo contrario me parece que esto traería una fuerte crítica pública acerca de que se trata de gente excluida de la justicia y por otra parte como vos señalas no ha traído ningún descalabro decir ningún descalabro es porque digan ustedes fíjense la casi insignificante cantidad de condenas que hay y volvemos al comienzo el problema no es la condena que son poquísimas el problema son los efectos estructurales en el cual la parte gravosa está en el proceso es el procesamiento el enjuiciamiento larguísimo en el cual están meses o años sometidos a proceso es un juicio que no llega nunca hay una una pregunta que hace acá Fernando Díaz Cantón él pregunta no sé si lo conoces a Fernando creo que está acá mucho en el mucho y muchos otros amigos también es un club de amigos este Zoom sí Fernando pregunta cómo se podría lograr el predominio de la postura de los jurados en el concurso de designación de los jueces cuando hablabas de que en el consejo de la magistratura debería ser más técnico y darle más participación a la voluntad de los jurados o darle más deferencia a la voluntad de los jurados no sé si te referías durante el proceso o también dentro del consejo de la magistratura si hay una forma de hacerlo más técnico o más preponderancia de los jurados sí limitar la posibilidad de alteración del orden de mérito es decir que sea excepcional y por razones muy serias alterar el orden de mérito que dé el jurado por supuesto el consejo de la magistratura tiene la responsabilidad de elegir buenos jurados jurados técnicos controlar cómo son los exámenes todas estas cosas sí pero dejar que las decisiones sean del jurado si le damos lugar ahí a la política sonamos porque las distintas facciones políticas negocian los concursos y en consecuencia meten la mano en la tarea del jurado alterando el orden de mérito según a quién le tope ese concurso en los concursos que interesa en consecuencia si nosotros restringimos la posibilidad de la actividad de la política diciendo que salvo algunos casos excepcionales no se puede alterar el orden de mérito bueno ya está estamos privilegiando lo que quiso el constituyente del 94 que es mayor profesionalización mayor tecnicismo en la mayor idoneidad en la selección de los jueces por supuesto después el poder ejecutivo seleccionará cada uno de los tres candidatos el senado le dará un acuerdo bueno ahí sí entra la política pero en el proceso de selección que sea mucho más técnico hay una pregunta de Sebastián Huidi es una pregunta doble él pregunta si como actor político crees que por un lado hay voluntad de llegar a un acuerdo político en el que se terminen de hacer de hacer campaña con las denuncias cruzadas y se puede alcanzar este acuerdo político pero aún de alcanzarse este acuerdo ¿cómo podría hacerse para controlar a estos agentes libres a la persona que no forma parte de los grandes partidos y que entonces ahora se beneficiaría con el juego de las denuncias entonces si supongamos que el radicalismo o cambiemos y el PRO o el Frente para la Victoria logran todos ponerse de acuerdo y terminan con el juego de las denuncias cruzadas ¿cómo hacemos para que algunos corredores independientes de partidos menores no se dediquen a sacar beneficio de este nuevo acuerdo y dedicarse a denunciar serialmente a los dos partidos? Acuerdo político en este tema es directamente imposible eso no desde ya es absolutamente imposible lo que lo que creo que hay y esto va en línea un poco pero merecería mayor discusión es cómo poder mecanismos que desincentiven las denuncias no que las eliminen pero que trate de terminar con este festival de denuncias insentidos los autores proponen alguna cosa alguna suerte de declaración para denuncias medias temerarias habría que caminar por ahí y otra también que le creo que le corresponde también a los tribunales es la cuestión de la difusión a ver la regla esta de que los sumarios están reservados solamente para las partes bueno eso no se cumple están los periodistas incluso anticipando las medidas del juez y cuántos ustedes se han enterado por el diario de cuestiones que se van a resolver esto está mal esto no puede funcionar así desde ya cuando pasemos a la parte de la de la investigación a parte de la fiscalía bueno esperemos que no empiecen las filtraciones en la fiscalía pero esto habría que discutir a ver bien cómo se coloca un límite obviamente respetando la libertad de expresión pero también respetando el derecho que tienen los imputados a las divulgaciones muchas veces deformadas que aparecen en los medios en los medios van a declarar testigos antes que lo hagan en los tribunales una porquería esto no puede andar así con lo cual es un tema muy difícil pero me parece que hay que buscar mecanismos precisamente que como dicen los autores desincentiven estas prácticas quitar incentivos no prohibir hay una pregunta que hace estefanía gramático ella dice esto tiene que ver nuevamente con la legitimidad del poder judicial y parece ser importante en este punto que parece que en los en el consejo de la magistratura provincial no se respeta en la conformación del consejo el cupo para las consejeras grupo femenino de consejeras entonces en este punto preguntarte si vos crees por qué razón nos está respetando este cupo yo creo que no hay una razón única no sé si te puedo preguntar a vos por qué no se respeta el cupo pero si vos crees que esto podría también contribuir al aumento de legitimidad cuando en el sector de la población aproximadamente el 50% reclama el 50% de mujeres y muchos de los hombres también reclaman esta integración paritaria y si este desapego por la norma responde a algún sesgo oculto o es un desfasaje que tenemos que se va a solucionar cómo lo ves a ver el consejo ha regulado para los concursos de designaciones respetar las respetar las las reglas de paridad por supuesto que lo hizo de manera no retroactiva y esto dio lugar a un conflicto porque no lo ha aplicado a los concursos centrales ahora la integración del consejo bueno esto requeriría obviamente la modificación de la ley ahora yo no creo que el funcionamiento del consejo sea diferente porque sean mujeres y no varones por supuesto tendría que tener también la perspectiva de género y consejo de la magistratura pero yo creo que esto tiene que ver con una determinada política pero no con el funcionamiento del consejo porque creo que sería igual aunque fueran mujeres dicho de otra manera las mujeres también negociarían te voy a preguntar una última pregunta más que nada por la hora y abusándome de tu tiempo porque ya deberíamos haber terminado que es y eso también es una forma de establecer este diálogo todo es raro en estos tiempos es un falso diálogo es virtual no estamos presencialmente y encima es un diálogo que entre vos y Alberto tiene una semana de diferencia así que vamos a suponer que la pregunta te llega desde hace una semana atrás Alberto él cuando analiza el problema quizás porque este era el lugar de debate o quizás porque él entendió que esta era una de las prioridades hizo especial énfasis en el rol de la academia en solucionar el problema de la acrimilación de la política y él entendió y creo que un poco con lo que yo decía al principio que tenemos una práctica que tiene un problema y no tanto un sistema de normas y que la práctica en algún punto también se soluciona desde la academia si uno mira somos la facultad de los abogados somos los que integramos todos los cargos judiciales y buena parte de los cargos políticos y la facultad de derecho de la UBA en particular tiene un lugar muy muy especial y de mucha centralidad en la política argentina entonces él hizo especial énfasis en el rol que le cabía a la academia y me gustaría preguntarte a vos qué nos corresponde hacer a nosotros cuál es nuestro deber en este momento quizás podés decir que ninguno que la academia en algún sentido tiene que estar no sé si disociada pero que el trabajo científico no tiene que ver con estos vicios lo que podría estar abonado por el hecho de que muchas personas que tienen una actividad política o jurídica irregular en sus trabajos son muy buenos académicamente con lo cual uno podría decir ninguno ya que esa disociación en la práctica existe o por el otro lado no por el otro lado tal vez nosotros estamos en la academia con mayor o menor actividad tenemos una responsabilidad de hacer que las cosas cambien desde acá no sé cómo cómo lo ves yo creo que la cuestión sustancialmente es política porque hace también a la credibilidad y legitimidad de las instituciones pero no me cabe ninguna duda que la academia debe aportar es un tema complejo creo que es un tema complejo porque atraviesa atraviesa muchas cuestiones y a veces muchas cuestiones irracionales etcétera una de las maneras de colaborar es como lo han hecho ustedes que es describir el fenómeno dar su opinión dar posibles salidas y ponerse a discutir me parece que cuanto más se discuta de qué manera se pueda enderezar un poco estos excesos todo el mundo sabe que estas cosas demuestran un estado de derecho fallido en este punto que hay algo que hace ruido a lo mejor no es tantísimo pero hay un problema hay un problema acá cuanto más lo discutemos y buscamos cuáles son las mejores soluciones hay algunas que son fáciles la cuestión esta del múltiple de usador la cuestión de ver cómo regular mejor los deberes todas esas son cuestiones que están medio de alcance de la mano hay otras que tienen más condimento político la política nunca va a querer desprenderse la designación de los jueces ahora porque en realidad en mi opinión ustedes presentan el peligro que sean los jueces los que sustituyan la política pero cuidado que la política no es un nene de pecho ni están con los brazos atados la política trata en el caso de influir en las decisiones judiciales y de nombrar los jueces que le respondan etcétera cuando los jueces aparecieron como un protagonista lo primero que hizo la justicia la política fue ver cómo la justicia no le paraba sus decisiones lo que ustedes llaman la judicialización Menem nombra una corte que le responda y jueces los jueces famosos de la servilleta y aparte que no los persigan este juego de tensiones permanente y bueno por eso lo que hay que buscar es de qué manera podemos garantizar la independencia judicial y que no se produzca tampoco la criminalización que ustedes señalen o que no llegan los límites o no desborden ciertos límites bueno como está muy de moda decir ahora es más complejo pareciera que no hay una no claro es complejo claro es complejo pero bueno intercambiar puntos de vista discutir etcétera esto ayuda así se encuentran las soluciones sí claro yo coincido yo creo que la forma es esta es construir una práctica es sentarnos y hacer la cantidad de zooms que sean necesarios y después charlas en la facultad y debates y artículos y seguramente si alguna virtud puede tener nuestro libro es la misma que puede llegar a tener que se nos haya ocurrido hacer el zoom que es plantear el tema y juntar a gente querida y amiga a que conversemos y sentarnos como cuando hay un problema y decir bueno sentémonos tenemos que hablar y quizás después de 50 zooms y varias publicaciones y mucho pensamiento y muchos errores políticos y judiciales encontremos alguna respuesta yo creo que podríamos cerrar pero obviamente la última palabra como debe ser es tuya así que te dejo decir lo que lo que quieras y cerramos salvo que alguien tenga preguntas dejamos la última palabra a Ricardo bueno agradecerles a todos la presencia por supuesto a los autores que me hayan invitado y y reivindicar otra cosa que me parece que todos comulgamos a lo mejor no estamos de acuerdo en alguna de las cosas del libro o en algunas que pueden ser tenga puede tener el volumen demasiado alto pero hay algo que me parece que todos coincidimos porque el libro tiene un tono nostálgico y el tono nostálgico es la reivindicación de aquellos principios de aquellas reglas en las cuales todos comulgamos porque en realidad todos estamos de acuerdo en la necesidad de que la democracia argentina se haga sobre la base de Estado de Derecho con las reglas de la democracia constitucional rescatar también estos viejos principios del derecho penal liberal el libro los extraña y yo creo que esto es una coincidencia que tenemos todos y también tenemos que buscar cómo la convivencia se puede ir elaborando bueno respetando remozando esos viejos principios en los cuales todos comulgamos muchas gracias Ricardo por todo y gracias a todos por venir por acompañarnos y no les mentimos con que iban a haber sorteo de ebooks y descuentos de libros va a llegarles por mail se va a hacer el sorteo si les llega por mail el que haya ganado el ebook y descuentos también creo que si ustedes quieren un descuento y no se sortea que hay descuentos mandan un mail a murabi info arroba murabi creo que es y ahí les van a dar un descuento para el libro en versión papel y digital bueno muchas gracias gracias a todos gracias Ricardo de nuevamente chao gracias